Después que sepas esto, no volverás a cargar el celular de la misma manera nunca más. Los vendedores de celulares te ocultan este secreto y se molestarán conmigo cuando te lo cuente. Es normal que al usar el teléfono por un largo tiempo, la batería del celular se agote totalmente y necesites cargarlo nuevamente. Lo que la mayoría de personas hacen es tomar el cargador de esta manera y conectarlo directamente del enchufe. Una gran parte de personas colocan el celular justo en el suelo cerca del enchufe, pero esto puede ser peligroso, ya que alguien podría pasar y no notar que el teléfono está ahí y así pisar la pantalla dejándola inservible. Otras personas dejan cargando el teléfono justo al lado de la cama a la hora de dormir, pero esto puede ser perjudicial. El día de hoy te enseñaré una solución increíble que te ayudará a cargar tu teléfono de la manera correcta y cuidándolo para que no sufra ningún daño. Y todo esto utilizando solo una hoja de papel. Lo primero que debes hacer es colocar la hoja encima de una superficie plana. Para esta parte deberás tomar algún objeto que sea redondo. En mi caso tomé una tapa de una colonia. Ahora con la ayuda de un lápiz, vamos a calcar de manera circular ambos extremos de la hoja. Aprovecha y déjame saber desde cuál país me estás viendo, para así enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Silvestre Román desde México y para María Vidal desde Perú. Para lo siguiente necesitaremos una tijera. Ahora cortamos justo encima de donde había calcado. En breve verás lo interesante de esto. Una vez hecho esto, vamos a poner el celular encima y conectamos el cargador. Seguido doblamos la hoja, de modo que los dos círculos que cortamos queden a la par. A continuación llevamos justo al enchufe y le colocamos el agujero justo encima. Ahora tomamos el otro extremo que tiene la cabeza del cargador y lo conectamos. Mira nada más cómo queda. De este modo, el celular queda fijo y no estorba a alguien despistado que vaya pasando. Y a la vez proteges la pantalla de posibles accidentes. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase. Así cargaré el celular. Así sabré que miraste todo el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!